Hola amigos y amigas de Código Facilito, mi nombre es Diana Carolina y hoy traigo para ustedes la unidad número 26 del curso visualbasic.net, consultas a la base de datos mediante Data Reader, bienvenidos. Comenzaremos abriendo nuestro proyecto que se llama bases de datos, lo podemos abrir desde aquí, desde acá o desde archivo, abrir proyecto y lo buscamos en la ubicación, bases de datos y aquí es el que se llama basesdedatos.sln. En este caso me abrió automáticamente el módulo de funciones, sin embargo, si alguno no le abrió este módulo directamente, sencillamente se van aquí a mano derecha y le dan doble clic donde dice funciones de B y listo, ahí quedamos todos. Vamos a comenzar creando dos nuevos elementos que hasta el momento desconocemos, que son el elemento command y el elemento data reader. Vamos a crear los públicos, pongámosle cmd como nombre y para crearlo le decimos oledv.oledv command. Ahora, para crear el reader lo ponemos también público, pongámosle dr y se llama así oledv. aquí está oledv data reader. creemos ahora una función pública a la que llamaremos consultar, public subconsultar. abrimos y cerramos paréntesis y vamos a recibir un parámetro que va a ser la identificación de la persona. Vamos a recibirlo por referencia, pongámosle por nombre identificación y es un dato de tipo string. Dentro de esta función vamos a inicializar algunos valores del cmd. Vamos a decir cmd.connection y vamos a asignarle la variable con que fue la que nosotros creamos anteriormente para determinar que era la de conexión. Ahora vamos a utilizar cmd.commd type igual a text. Y ahora lo que quiero que hagamos es que evaluemos si la variable identificación trae un dato o no. ¿Por qué? Si trae el dato vamos a hacer el select de acuerdo a ese dato. Es decir, buscamos a la persona que tenga ese número como identificación. Si no lo trae, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una consulta a todas las personas. Hagamos entonces el if. identificación es diferente de vacío, entonces cmd.commd text es igual a... Vamos a hacer acá el SQL para el caso en el que el usuario nos haya digitado un valor. Abrimos y cerramos comillas y hacemos nuestro select. Entonces, select nombres, apellidos, correo y dirección from... La tabla se llama persona, donde y de persona es igual a... Y vamos a agregarle la información que el usuario nos ha enviado a nuestra variable identificación. Más identificación. Ok. Ahora, si no, es decir que no nos envió dato. Vamos a copiar este cmd. Y vamos a hacer la consulta sin el web. Vamos a traer todos los datos de la persona. Ahora, dentro de un try, vamos a ejecutar esa consulta. Se ejecuta así. dr, que es nuestro data reader, es igual a cmd.executeReader. Abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora decimos dr.read. Y de igual forma abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a hacer ahora el recorrido del data reader. Vamos a indicar, nos da igual si es para una sola fila o para muchas filas, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer todo lo que nos trae el reader y lo vamos a mostrar en un msgbox. Lo primero que hacemos es preguntar si el reader tiene filas, es decir, que si trajo algún registro. If dr.hasRow, entonces ahora sí ejecutamos el ciclo. Hagámoslo con un while sencillo. While dr.read. Abrimos y cerramos paréntesis. Y hagamos nuestro msgbox completo. Entonces, msgbox, mostremos primero los nombres. dr, en este caso, sub cero. Dentro del sub cero, nos queda el primer registro que nosotros hayamos llamado, la primera columna. En este caso, nombres. Entonces va a ser cero nombres, uno apellidos, dos correos y tres direcciones. Ok. Punto, tu string, como siempre lo hemos mencionado. Vamos a agregar un espacio para que no nos quede apretado. Y ahora viene el segundo. Voy a copiar toda esta información para no repetirla. Vamos a decirle que nos muestre ahorita los apellidos. Otro para el correo, dr.2. Y el último para dirección, sería el dr.3. Ya no necesitamos el espacio al final. Sencillamente lo dejamos así. Ahora, si DR no tenía registros, entonces también enviamos un mensaje al usuario msgbox diciendo no existen registros para la consulta. Bueno, vamos a hacer todo ese intento. Ahora vamos a mostrar la excepción. Las excepciones acá pueden ser múltiples. Desde inconvenientes con el data reader hasta inconvenientes con la consulta que hayamos hecho. Si de pronto escribimos alguna palabrita mal, alguna letrita mal, ahí nos va a salir. Ok. Entonces, mostrémosla para ver si no nos hizo la tareita porque no la realizó. Ok. Bueno, hasta ahora tenemos la función. Vamos a hacer un llamado a la función desde nuestra forma. Vamos a guardar. Abrimos la forma aquí a mano derecha, doble clic. Abrimos el código de la forma dando doble clic en form 1. Ok. Antes de esto, volvamos nuevamente a dar doble clic en la forma. Vamos a ingresar un textbox. Que tenemos un textbox y un botón. Un botón. Lo que vamos a hacer con esto es que al dar clic en el botón, nos va a hacer el llamado a la función que acabamos de realizar. Si nosotros escribimos acá un número, él tiene que ir a buscar con ese número de cédula o de identificación. Si nosotros no llenamos nada, lo que él tiene que hacer es que nos tiene que traer todos los datos de todas las personas que hay en esa tablita. Codifiquemoslo dando doble clic en el botón 1. Ya cada uno pondrá los nombres porque por cuestiones de tiempo entenderán que no podemos entrar en detalles. Entonces, vamos a hacer el llamado a la consulta. Entonces, guardemos una variable din id as string id es igual a el textbox 1.text Aquí estoy primero que todo, pues dentro de la variable id, guardando la información que el usuario ha digitado. Entonces, enviamos de una vez a la función consultar y enviémosle la variable id. Bueno, guardemos, hagamos una revisión rápida de las funciones, verificando que no nos haya faltado algo. A ver, acá en cmd es necesario que pongamos la palabra new. Hagamos esa corrección, miremos la función, conexión tipo, ok. Acá también es necesario que borremos esto, porque si nos damos cuenta, aquí lo estamos haciendo nuevamente. Entonces, no podemos ir a indicarle dos veces que haga la lectura. Entonces, borremos esta. Y creo que nos falta cerrarlo. Entonces, cerremoslo aquí. tr.close Bueno, ya hecha la revisión. Ejecutemos a ver qué sucede. Guardemos. Y f5. Bueno, conexión exitosa, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y ahora vamos a buscar, miremos en nuestra base de datos, busquemos por ejemplo a Pepito Pérez. El ID es el 451. Abramos la ejecución y escribamos 451. Démosle clic al botón y efectivamente ahí está, Pepito Pérez, correo de Pepito. Y es de México. Bueno, ahora hagamos la ejecución sin ningún dato, que en este momento nos tiene que mostrar a todas las personas que hayamos guardado en nuestra base de datos. Andrés Segundo, Pepito Pérez, Juanito Alimaña, Simón Barón y Luz Díaz. Entonces, pues ya está. Tenemos una consulta tanto para cuando una persona nos escribe un dato o cuando queremos hacer un select de todos los usuarios de esa tablita. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva muchísimo. Recuerden que si hay alguna duda sobre este tema o sobre los temas que ya hemos visto, me pueden escribir sin ningún inconveniente a ing.gallolara.gmail.com O también me pueden seguir en Twitter, arroba ing-gallolara. En nuestra próxima clase haremos nuevamente consultas a la base de datos, pero esta vez vamos a traer toda la información de una forma diferente. Hasta entonces.